Música ¡Usa! ¡Safrosa! Música ¡Qué chupetones de Jorge Tosquí! Música Suena los tambores Música Tumbae 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 Si lo oye Música 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 Y de Puebla Música Para todo el mundo Música 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 Y lo oye Y lo oye Dice Y en los estudios, trofeo récords, también se escucha Mmm, que chupetones, de Jorge Tosquí Suenan los tambores Tumba ee, tumba ee, tumba ee, tumba ee Y lo oye Y lo oye Y lo oye Y lo oye Y lo oye